Ahí todavía se alcanza a ver como que la sombra, ¿no? A la mera esquina del lugar. ¡A la madre! Oigan, ¿qué pedo? Cuenta la leyenda que sí se sentía medio extraño. Y más en la noche, si venías en las funciones de noche. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Antes de que existieran las dos marcas más conocidas y más importantes del cine aquí en México, que estoy hablando de Cinepoles y Cinemex, existía otro cine llamado MM Cinemas, que hasta hace poco me enteré que de hecho los dueños eran grupo multimedios. Su fundación fue en el año 1981, pero quebró o cerró, para muchos se transformó en el año 2012. ¿Qué me refiero con que se transformó? Pues lo cambiaron, lo reemplazaron por Cinemex, lo que hoy todos conocemos como Cinemex, pues antes, antes era MM Cinemas. Entonces yo me encuentro en uno, como ya estamos viendo el título, vamos a hacer una exploración urbana, porque yo a veces pasaba por aquí cerca y me llamaba mucho la atención que pues no hayan quitado este lugar, no lo hayan demolido, no hayan comprado los terrenos, no hayan construido nuevos negocios aquí. No, así tal cual como cerró el cine, así está ahorita, ya pasaron muchos años, está para una exploración urbana, ¿no lo creen? Y como les digo, todos los MM Cinemas de México fueron reemplazados por Cinemex en el 2012, pero en este creo que también quebró Cinemex, porque aquí primero, yo recuerdo que cuando era muy pequeño, llegué a venir al MM Cinemas. Creo que aquí vi una de Harry Potter, no recuerdo si fue la 1 o la 2. Después lo pusieron, lo cambiaron a Cinemex, y creo que también quebró, no tenía mucha clientela, a lo mejor es una muy mala locación, yo me encuentro sobre Avenida Santo Domingo, pero aquí está muy raro. Aquí, inclusive, cuentan los lugareños, cuentan los piatones, que cuando pasas por aquí en la noche, se siente como una vibra muy extraña, como energía negativa, y no sé si tenga algo que ver, que por eso cerró los dos cines que estuvieron aquí, pero pues ya es mucha casualidad, lo que también creí, era que iba a estar semi-abandonado, pero estoy viendo que hay mucho flujo de vehículos, inclusive vemos muchos vehículos, yo pensé que no iba a haber nada, del otro lado hay una bodega urrera, allá está su estacionamiento, pero aquí pasan muchos carros, no sé por qué, a lo mejor juntaron los estacionamientos, a lo mejor por aquí atrás, te lleva a las colonias de atrás, no lo sé, pero sí están pasando muchos carros, creí que iba a ser algo más desolado, más abandonado, vine en mi carro, y estoy viendo que casi la cago, no manches, casi me llevo la defensa, la neta es que yo también, cuando era niño, que de hecho vine muy pocas veces, si les soy sincero, las esas pocas veces que vine, sí se sentía medio extraño, se sentían las salas así muy vacías, inclusive faltaban como que, como que trabajadores, no había mucho personal, está volando la gorra y mucho aire, vean, hasta hay mucho aire, en un día caluroso, soleado, de repente, se nubló poquito, empezó a hacer mucho aire, no sé, está de pensarse, no, ahí hay como tres carros chocados, cuatro con el, con el camioncito ese, que está ahí, cinco con el azul, o sea, no sé, no sé qué pedo, pero hay cinco carros chocados, que alguien me explique, estoy aquí en el, cinemex, ex, mm cinemas, que está sobre avenida santo domingo, está muy raro, pero bueno, vamos a grabarles ya en sí, lo que viene siendo el edificio del cine, lo que se pueda grabar, vemos que hay mucho, graffiti, hay mucho mugrero, mucha basura, y hay una bolsa de basura, aquí hay algunas llantas, vamos a darle la vuelta, a ver qué hay acá, estas creo que son puertas, pero ni de pedo van a poderse abrir, salida de emergencia, era una salida de emergencia, pero no, ni de pedo, ni de pedo, o sea, van a poder abrir, ok, acá hay más estacionamiento, acá ya hay como, como que está cerrado, y aquí hay unas escaleras, de hecho acá hay todavía más mugrero, más basura, demasiado grafite, y demasiada basura también, me estoy yendo, a la mera esquina del lugar, a la madre, oigan qué pedo, apenas iba caminando hacia allá, y se hizo un remolino, les digo, esto está muy raro, porque, el día estaba muy soleado, es muy seco, y de la nada se nubló, y empezó a ventear mucho, ok, a ver, aquí hay como que está la, la entrada trasera, muy bien, aquí creo que eran salidas de emergencia, también recuerdo, y este pedo ha de ser la puerta, pero pues no, ni de pedo va a estar abierta, de hecho ahí se le ve el candado, bueno, vamos a intentar subir esas escaleras, no sé si sean muy seguras, pareciera que sí, pareciera que sí están resistentes, no se ven del todo viejas, vamos a intentar abrir la puerta de arriba, aunque saben que, ya pisando si se siente medio, medio frágil el pedo, ustedes que opinan, me arriesgo, intento subir, no creo que podamos abrirle, pero, pero pues, no sé, es que si se siente frágil, o sea, por abajo si se veían resistentes, pero por aquí no, ya uno cuando va a tener, cuando tiene hijos, o está próximo a tener hijos, ya le piense demasiado, estas cosas se las dejo a los chavos, al Jesus Road, ando un carro aquí rondando la zona, no sé si me vayan a regañar, o decir algo, se me van a acercar, se me hace, bien, no, pasaron a mi lado, pero no, no, no me dijeron nada, ok, esto es lo que quiero que vean, está, ya abierto, oxidado, acá también, entonces yo creo que no vale la pena, porque, pues la puerta ni de pedo va a estar abierta, no creo que se pueda abrir, y si, es demasiado, arriesgarse, y que es esto que hay aquí abajo, hay muchos vidrios, pero, esto no sé que sea, es como jabón, no, jabón, si, es como jabón, que pedo, está muy raro, bueno, yo creo que me voy a ir a la parte de enfrente, vamos a ver que podemos documentar por allá, me asusté un poco, hay mucho viento, si se escucha mucho el viento, una disculpa raza, me asusté mucho, porque de repente, de la nada, pues entró un carro, exactamente a la zona donde yo estaba, en la parte trasera, entró un carro, digo, no, no sé por qué entró un carro ahí, y empezó a dar vueltas, nada más dando vueltas, o sea, se me hizo muy extraño, yo seguí en lo mío, no me intimidé, seguí grabando, documentando, pero sí, estuvo muy raro, y el carro de hecho ya se quedó atrás, no, no quise voltear así directamente, pero, pero dije, no, pues no, no vaya a ser que me vayan a regañar, o algo, o no sé qué vayan a hacer ahí, la neta, está muy sordeado el lugar, allá atrás, y de repente llegó el carro, no sé, pues bueno, vamos a ver, por la entrada principal, pues qué, qué es lo que se aprecia, no, ahí está, esta, era la entrada, una de las entradas, no, ni de pedo va a estar abierto, hubiera estado chido, pero pues, bueno, ni pedo, a ver, vamos a asomarnos, a ver qué se alcanza a ver, imagínense que de repente pase alguien ahí corriendo, un niño, una niña, no, qué miedo, el lugar, obviamente, pues con mucha basura, se alcanza a apreciar, no se ve del todo sucio, el piso igual se ve, se alcanza a ver bien, solo que con basura, pero no está tan, tan, tan feo, como que llegué a pensar, vamos a intentar, buscar por otro lado, vean las paredes, aquí me da la impresión, de que alguien vino a sacar todo el cable, rayos, me ganaron, ok, bueno, ya se alcanza a ver un poco, estoy metiendo el brazo, imagínense que me, que me jalé en el brazo, ¿dónde? en el carro, en el carro, Antostura, ¿es el encargado de aquí? sí, ya, cuatro años, cuatro años, bueno, cuatro años llevo así, desde la pandemia, la pandemia, ¿es en qué año cerró, sabes? ¿eh? ¿en qué año cerró el cine, ¿sabes? eh... empezando en 2020, se me acercó un chavo, chavo joven, yo creo que de mi edad, inclusive un poco más joven, y es el encargado de este lugar, me aclaró algunas dudas, me dijo que no había problema, siempre y cuando no intentara entrar, porque había mucha gente que intentó entrar, y los policías se los llevaron, entonces le dije que no, que nada que ver, específicamente estoy haciendo un video, nada más estoy grabando por fuera, y dijo que no había problema, se portó muy bien, el chavo, y si me comentó que hay muchos carros chocados, porque acá atrás creo que hay como una especie de taller, algo así, un negocio, de autopartes, no lo entendí muy bien eso, pero, que dice que, aquí el estacionamiento, les hacen el favor a ese negocio de, pues de prestárselos, y de poner aquí algunos carros, no hay problema, entonces, pues nada, eh, quedamos en buenos acuerdos, y me dijo que le diera, que acabara, que todo estaba bien, no había problema, siempre y cuando, pues no entráramos, así que, eh, un saludo al chavo, si de pura casualidad está viendo este video, y disculpa por no pedir permisos, jajaja, pero, pero bueno, continuamos, ahora estamos en la segunda entrada principal, ahí está uno, aquí está dos, ok, pero en esta vemos que si se podría entrar, de hecho aquí, pusieron, como que quebraron, este pedazo de la, de la puerta, pero pusieron, esas maderas, y pusieron algunas llantas, de hecho, ahí por dentro se alcanza a ver todo el vidrio, pero, como prometimos, pues no vamos a intentar entrar, o si, no, 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 no vamos a intentar entrar, pero nada más es para que se den una idea, pues de cómo se encuentra el lugar, de hecho, ahí se puede, ver todo por dentro, voy a meter un poco el brazo, era un cine pequeño, eran pequeñas salas, eran pocas, quizá era un poco, les digo, yo llegué a venir algunas veces, era un poco incómodo, pero, pero sí, cuenta la leyenda que sí se, sentía medio extraño, y más en la noche, si venías en las funciones de noche, se sentía una vibra muy, muy extraña, vean cómo se les marcan las huellas, de donde estaban las, las letras de Cinemex, y el loguito, ahí todavía se alcanza a ver, como que la sombra, ¿no? Y ahorita le pregunto al chavo, que el Cinemex, cuánto tiempo, en qué año cerró, más bien, y me dijo que poquito antes de la pandemia, fue cuando cerró, digamos, ¿qué? 2019 más o menos, entonces, sí, digamos, ese fue su último año, de este Cinemex, es muy raro que un Cinemex quiebre, les digo, tiene que ver mucho la zona, o tiene que ver también lo que cuentan los, los lugareños de aquí, lo que cuentan las personas de aquí, lo que la gente cuenta de aquí, es que sí, o sea, ahorita, les digo, ustedes han visto lo que he grabado, y si se siente medio extraño, si se ven tomas medio extrañas, ¿no? Imagínense, pues ya venir a una última función, ya en la noche, no sé, yo creo que también eso fluye un poco, bueno, ya estamos aquí en la, en la otra esquina del lugar, aquí hay otra salida de emergencia, una llanta, mucha basura, como es, como es costumbre, y prácticamente ya estamos al costado, del cine, vean, era pequeño, o sea, aquí empieza, y luego, luego termina, si eran poquitas salas, estaría bien que vinieran a, a limpiarlo, aquí la ventaja, es que los que vienen a los negocios de enfrente, o los que, vienen a trabajar, o así, pues aquí muchos dejan sus carros, en el estacionamiento de enfrente, y acá también vemos algunos carros, miren, aquí está un árbol, está caído, qué pedo, es que vean, demasiadas llantas, bolsas de basura, me da la impresión inclusive que la gente viene, y avienta sus bolsas de basura aquí, aquí que es como una bodeguita, es que no se alcanza a ver nada, pero se ve muy tenebroso, sí, vamos acá, por atrás, acá creo que fue lo que vimos del otro lado también, como que, salidas de emergencia también, sí, ahí está, en ese portón, inclusive allá adentro se ve más limpio que aquí, a ver, una botella de agua de piña, como ven, me la tomo, aunque es gratis, y esto, ay papá, alguien se estaba divirtiendo aquí, se podrá abrir este pedo, este sí está abierto banda, este sí no tiene candado, pero pues ya prometimos no entrar, aparte no creo encontrar nada ahí, incluso caguamas, ahí hay caguamas quebradas, también me da la impresión de que pues viene la racita a ponerse pedo aquí, viejísimo se ve ese pedo, y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No acuerdo si era la de la 1 o la 2. Posteriormente al Cinemex, que estaba aquí, también llegué a venir. Recuerdo que vi una de los Vengadores. No recuerdo cuál también. Pero sí, muy triste que cierren, que quiebren. Pero depende mucho de la zona. Creo que con eso me quedo en la conclusión. Y si tú piensas que exagero en cuanto te digo que se siente medio extraño, pues te invito a que vengas. Si te vas allá a lo que viene siendo la parte trasera, inclusive se siente como un silencio incómodo. No sé cómo explicarlo. Imagínense también venir el de noche y grabar algo. No sé, estaría chido, pero pues pidiendo permiso, ¿no? Muchas gracias al chavo también que se portó bien. Y creo que es todo, banda. Si les gustaría que visitara otro tipo de lugar así, pónganme en comentarios, mándenme un mensaje directo. Y creo que es todo. ¡Ay, la madre me cansé! Nos vemos en un próximo video. ¡Ey, espera! Aún no quites el video. Tampoco cambies de historia. Me gustaría decirte algo importante. ¿Tienes algún evento próximo como 15 años o boda? ¿Te gustaría empezar a crear contenido muy bien producido? ¿O simplemente quieres hacer crecer tu negocio o tus páginas? Puedes contratar nuestros servicios, tanto Alejandro como las mías. Traemos tres paquetes. El primer paquete es para eventos sociales. ¿Tienes próximo a un 15 años, boda, bautizo, revelación de sexo que ahorita andan muy de moda? ¿O simplemente un cumpleaños? Puedes contratar nuestros servicios de fotografía y video. Obviamente de la mejor calidad, con el mejor equipo, muy buenas cámaras, iluminación. Incluso podemos hacer alfombra roja para entrevistar a los invitados. Y hacer que el video de tu evento sea aún mejor. El segundo paquete es para creadores de contenido. Puedes contratarnos para producir tus podcasts, tus blogs, tus reels, tus historias, tus tiktoks. Inclusive podemos compartir tu contenido en nuestras páginas. E integrarte de lleno al mundo de las redes sociales. Vamos, yo sé que tú quieres ser influencer. Y el último paquete es para negocios. ¿Tienes una microempresa? ¿Tienes algún producto que te gustaría ofrecer? ¿O simplemente quieres hacer crecer tus páginas? Te ofrecemos fotografías profesionales de tu producto, inclusive de tu negocio. Así como blogs, reels, historias, tiktoks, compartidas en nuestras páginas, menciones, tu futuro creador de contenido, tu persona que tienes un evento próximo o tu joven empresario. Aquí abajo les pongo nuestros contactos. Pueden preguntar por cualquier paquete. Así que ya lo sabes. No pierdas más el tiempo e intégrate al mundo de las redes sociales y del mundo digital. ¿Qué tal?